Montserrat Luxury Living Etapa 2. Ubicado en Armenia en el sector de alta valorización de la Avenida Centenario, cerca a la cordillera. Zona de clínicas, centros comerciales, restaurantes y universidades. Con 79 unidades, desde 68,58 metros cuadrados hasta 115,18 metros cuadrados. Montserrat ofrece las amenidades más exclusivas enfocadas en el bienestar de sus habitantes. Dos carriles de nado, gimnasio semidotado, jacuzzi, turco, sauna, zona lúdica infantil, mini parque acuático, barbecue, salón social, game room con mesa de ping-pong y billar pool, co-working y lobby. Esta es la última etapa del proyecto vanguardista e industrial de la constructora Soriano. Aprovecha y haz parte del exclusivo proyecto Montserrat.